Bueno pues hola a todos, soy Mauro, bienvenidos al primer video del 2020 Antes de empezar este año, vamos a recortar un poco todo lo que pasó en el 2019 Todo lo que hicimos, las cosas buenas, las cosas malas Y lo que vamos a hacer para este 2020 que yo he encargado de muchas cosas buenas Este video obviamente no lo podía grabar solo porque hay una personita que me acompañó Y me apoyó siempre, y acá la tengo ¿Cómo ustedes? ¡Pabli! Ya, durante el año pasado 2019 que estuvimos haciendo este canal Vivimos muchas cosas, o sea, atreverme a pararme enfrente de la cámara Y fue como soltarme un poquito más Estoy muy feliz por haber hecho parte de los videos Y por eso vamos a hacer como un recorderiz de nuestros mejores momentos Sí, vamos a hacer un mix, córrelo DJ Bueno pues hola a todos, soy Mauro, bienvenidos a mi nuevo canal Y bienvenidos al primer video A ver, yo le indico derechito Ay, vi las vidas ¿Qué? Preparados para montar todo eso por allá Muéveselo, muéveselo Muéstrame tu fuerza Miren, una super mega piscina Uno Uno Oye, tiene que robarlo Ya robé Y me toca Y me toca No, es como que hay roba y bota No, mijo Hoy por primera vez en mi canal Santi A un nuevo colegio llegué Primer día Perdón ¿Listo? ¿Listo? Yo ya aceptaré Que daba mi vida por ella Porque su belleza es Harry Potter Ay, sí, sí Oiga, pero ¿qué es esto? Sí No Yo lo único que sé Es que el único que ganó acá Soy yo Porque si fue el mismo No En esto tan épico O Una metralleta No pude ¿Me ayudas? Que Mauro es más de mal genio que Paul Obviamente, guapo, eres mal genio Que cogen todos los días No, porque nos vemos todos los días Esto no es un supongo Pero Los voy a sacar de esta duda ¿Quién lleva las rindas en la ocasión? Yo Lo quiero de picabarra No, mentira Va a picársela Va a picársela O sea, enclobadito ¿Acá es la caja? Hola, ¿cómo estás? ¿Puedes por favor darlo? Último que pido La última persona que pido Buenas tardes Hola, ¿cómo estás? Bien, señor, muchas gracias Hazme un favor ¿Será que tú me puedes Dar lo mismo que acaba de pedir la persona del frente? Sí, señor ¿Sí? Bueno, muchas gracias Si no me vayas a decir que es Bueno Ya nos vemos Me arde mucho No veas Si tienes que leerlo Y que te dejes maquillar feo del otro No, pero si tienes lo mío Hombres, no hagan esto en casa Meter el pie en la taza En el agua de la taza Horrible Ahora me dijeron No, mi piecito está Vágale pues ¡Qué asco! Se cansan a los besos por él Después del cine En técnicas para seducir Yo me ofrecí a llevar a Paulis a la casa Y yo recuerdo muy bien Que me parqué al frente de la portería Me quedé quieto ahí Voy a recrear el movimiento que yo hice Y tú me contradices Y no es así Y yo dije Chao El chontaduro es una yuca ¿El? Segunda palabra El chontaduro es una yuca que quiso ser durazno Porque me llamo Santiago Macías Yepes Santiago Macías No comeré más comida chatarra Santiago Macías Santiago Macías No, estoy leyendo Antes de responder este tag Vamos a tener un super cambio de look Dijimos que íbamos a empezar el 2020 con algo diferente Así que Como pueden ver cumplimos el primer propósito del año Otra cosa que les quiero decir antes de empezar con este video Que si les gusta nuestro contenido Suscríbanse y activen la campanita El propósito de este año es pasar los 100 mil suscriptores de este canal Va, comencemos Lo mejor del año Bueno, lo mejor del año para mí fue como el crecimiento profesional Porque a lo largo del tiempo he adquirido como más herramientas, más... Eh, ¿cómo se dice? Tuviste un salto de calidad Sí Entonces pues no solo es como lo que ya sabía, sino he aprendido muchísimo este año Y creo que... Lo pusiste en práctica Lo puse en práctica He aprendido y he podido también enseñar a otros lo que sé Para mí lo mejor del año fue Mr. Club Por muchas cosas Hubo muy buena química, muy buenos videos Y molestamos demasiado Sobre todo eso Quiero también que me digan qué les pareció este proyecto Porque acá en el canal no hemos hablado de él Yo estoy muy orgulloso de haber pertenecido a Mr. Club Y le doy las gracias a Santi por haberme invitado Porque hicimos unos videos espectaculares Me encantó ¿Quién te pregunta? Lo peor del año Música triste, Mauro Mi final de año no fue muy bueno No fue tan chévere como yo quisiera Porque en cuanto a la salud estuve como decaído Antes de Mr. Club me lesioné la rodilla Que eso ya fue como un impedimento para seguir haciendo ejercicio Se me ve acá un poquito Y un poquito acá Pero eso no fue todo La rodilla no fue tan grave Pero sí me molestó durante 3 o 4 meses Pero a final de año hospitalizado Me dio una gripa muy fuerte Me dio fiebre muy fuerte Y duré 4 o 5 días en la clínica No te recuerdo Entonces no pude comer tantos buñuelos No pude estar en las novenas No pude hacer eso Y ni siquiera alcancé a comprar los regalos de navidad Porque estuve muy malo durante ese tiempo Así que yo creo que lo peor del año pasado fue la salud Bueno, lo peor de mi año Fue un proyecto que empecé a hacer como alterno a mi trabajo En el cual por confiar en personas que creí conocer Salí Yo lo voy a decir Estafa La tumbaron de frente A raíz de eso Pude conocer bien a personas que creí que conocía No es nadie que ustedes conozcan No es nadie que ustedes conozcan Pero estuvo tensionante De lo peor también uno tiene que sacar cosas buenas En este caso uno aprende que Uno no puede confiar igual en todas las personas No todas las personas tienen buenas intenciones Besito por lo malo Persona favorita del Esta pregunta es muy fácil y no hay mucho que hablar Mi miscochín Me lo amo Mucho bueno Obsesión del año Mi obsesión del año sin duda fue el sushi Creo que fue lo que más comí en el año Y digamos pasaban días que a veces comía y al siguiente día igual comía O a veces me escapaba sola Solita cuando llegaba a mi casa Y cerca a mi casa de un lugar de sushi Y comía solita Y pues fue mi obsesión del año Comer sushi Y este año vamos por la misma Mi obsesión del año No Yo también creo que mi obsesión del año fue las hamburguesas Pero no sé si fue una obsesión del año O si va a ser la obsesión de bebida porque cada vez descubro que las hamburguesas me encantan Cuando salimos a comer los dos Pablo me dices que quieres y yo le digo no me preguntes que quiero por favor Porque siempre voy a decir hamburguesa El sushi también me gusta pero Comemos mucho este año Fail del año Fue porque yo dije al principio del año pasado Que iba a intentar bajar la cantidad de dulces que como Y no he podido O sea eso fue tremendo fail Tengo un problema No mentiras A mí me gustan mucho los dulces Me gustan Tranquilo Me gustan las gomitas Más mielo ¿Cuál fue tu fail del año? Mi fail del año fue Posponer cosas Estudiar Leer Mentiras A mí me gusta leer Lo que más esperas del 2020 Yo creo que voy a decir la misma que tú Por lo que hemos hablado es viajar mucho Me regalaron de navidad una especie de ¿qué es esto? un póster? Donde hay muchos planes que hacer Por ahora en Colombia Entonces ir al Cerro de Monserrate Hacer ecoturismo yo no sé qué Hacer glamping Hacer bueno Un montón de cosas Y nuestro objetivo es Al menos una por mes debemos hacer Sí O sea al final tenemos que tener hecho mínimo 12 Lo que menos espero del 2020 Esa es una pregunta que uno siempre dice Yo espero que en mi familia nadie se enferme Nadie fallezca Sí Como todos hacemos eso Yo te propondría Te propondría Pro Eso 20 el año Bueno yo quisiera No díganlo No tengo miedo Te propondría 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 Te propondría Propondría Ajá Propondría Obvio Que dijeras algo muy tuyo Yo la verdad No espero perder la calma No descontrolarse Que no llegue uno a situaciones X o Y Porque hay veces pasa Como por dinero O por trabajo que hay que entregar O por urgencias O por salud Puedes esperarse uno Yo no quiero estar allá Eso me hizo pensar en la mía Como no espero Tener que preocuparme Por dinero Porque yo soy como Ay Dios mío Dinero Yo no soy así Youtuber que comenzaste a seguir En el 2019 A pesar de que ya lo seguía Comencé a ver mucho A Luisito Comunica Me parece muy chévere La forma en que se expresa Los videos son muy entretenidos Y no tienen una chispa Que me atrae Me parece muy bacano Como el cuenta su vida Me gustaría Tener esa soltura Para hablar Que tiene Yo Y además Sigo muchos gamers Como gamers Españoles Sobre todo Rubios Rita Blumplay También está jugando Entonces Sigo ese tipo de contenido Tú Bueno No seguía Alguien nuevo Como a nadie en especial A nadie en especial Sí Pero algo que me obsesionó mucho Tanto en YouTube Como en Instagram Fue este tipo de videos Yo sí Todo el tiempo Cuando vea alguno de esos Me los veo Me hace pararlo Me hace devolver Si estamos viendo en Instagram Me dicen No espera Espera Y lo veo hasta que terminan De cortar Son estos que dicen como Sentirás mucha satisfacción Viendo este video El jabón es lo que más veo Creo Porque Es muy Canción del 2019 Tú Mi canción del 2019 Fue Baby Girl De Mario Bautista Y Lalo Ebrard Listo Sin temor a equivocarme Mi canción del año Fue El Roast De Kika Muchos no lo saben Otros sí lo saben Pero yo fui el coautor Y el productor De esa canción Yo estuve a cargo De qué sonido iba acá Cómo iba a ser la melodía Y aparte que la pasamos Muy bien Porque con Kika Nos llevamos muy bien Tuvimos un proceso De composición muy chévere Y la canción me parece Que quedó Buena Película del año Mi película del año Fue Jester Me encantó Siento que La trama fue muy buena ¿La contamos? No No Vayan y vean La recomendada La trama es muy chévere Para mí La película del año Pese a ser ultra fanático De Marvel Y todas sus películas Porque no me pierdo Ninguna Y creo que no me he perdido Nunca El Joker El Guasá Nos la vimos dos veces En español Y en inglés En cine Me gustó mucho Porque tiene una forma chévere De contar la película Algo que hace mucho No se veía En el cine de superhéroes Entonces ahí le doy Muchos puntos La actuación de este man Es increíble Y la música Y creo que ya ganó Premio la música Golden Globe La música es una locura Además de responder la pregunta Vamos a recomendarles Una película Uy Ayer nos vimos Una peliculaza Pero Véanla con Kleenex Porque es una película Que les va a hacer llorar Seguro Es una película Que es muy fuerte Está en Netflix Y se llama La historia de un matrimonio Es muy 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 buena Lloré toda la película Y después de terminar la película Lloré Yo hace mucho No veo una película Que fuera tan conmovedora Uy Muy buena Véanla Y escriban Si la ven acá Escriban O si ya la vieron Y escriban Uy si se dio garra Si no les gusta También escribanos acá Porque nos gusta saber Y si ustedes tienen una película Que vieron este año Y les encantó También escribanla Y recomienden No la Recomienden Recomienden Y la última Secreto mejor guardado del año Listo Empiezas tú No yo no tengo ningún secreto Confíese María Paula Bueno El secreto del año Para mí Puede ser lo nuestro Aunque no Pues muy al principio Muy 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 al principio del año Podríamos Si No para nuestros amigos Obviamente Nuestros amigos ya lo sabían Ni la familia tampoco Si Esos no son secretos Ya lo sabía todo el mundo No pero de pronto había gente Como que no Si No se había oficializado Ajá Es verdad Yo Soy tan bueno para guardar los secretos Que ni siquiera ustedes van a saber Cuál fue mi secreto Mejor guardado Ni tú vas a saber Dímelo Ni tú perro Nadie va a saber Y listo Esto fue todo nuestro tag de fin de año De fin de año O ya en la época que lo estamos subiendo De inicio de año Ajá Contando como Vale para los dos Sí Como lo que pasó antes Este es tan buen video Que sirve para 2019 Y para 2020 Una cosa que queremos hacer este año Es que nos escriban acá ¿Qué videos quieren ver? Si quieren que me vengue de Mauro Por todo lo que me hizo este año Te digo cálmelo en los comentarios Los leo Les pongo corazones a todos Si creen que está diciendo mentiras Escríbanlo también Lo de la taza y la cebolla Y el huevo Gran 2019 para mí Todavía me acuerdo ¿Se podría decir que en 2019 gané más yo que tú? No ¿Quién creen que fue el ganador de este 2019 que acaba de terminar? Pero esperen Yo sí quiero hacer una pausa acá Sean honestos porque ustedes siempre votan a favor de Paulis Esperamos que les haya gustado mucho No olviden seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram que tenemos unas fotos Porque cambiamos de look subimos fotos Así que vayan, dele amor Coméntenos Nos gusta mucho leer sus comentarios Agradecerles por habernos apoyado este año Por estar aquí escribiéndonos Viéndonos, riéndose con nosotros Y... Ay, una cosa importante Escriban F en el chat Porque Paulis no sabía que significaba F Ay, pero... Tienen esos comentarios de F No sabía Yo ya le expliqué Así que... Nos vemos En el próximo video Adiós Regresamos Regresamos